Y ahí va, la banda clave 7, pa' que se pongan a bailar Y con eso nos vamos hasta la Sierra Mijen Para ser exactos hasta Bilingo, San Juan, Cochocón Ahí le van paisanos Ahí le van paisanos Ahí le van con la Femen, en Nuevo Morelos, en Suscarrán, Santa Cruz Allá con los Parra, en la Tierra Con mi raza de Querétaro, allá va el saludo, Copa Héctor Y nos vamos hasta el estado de Morelos, con Producciones Luna Y este es tu sopecito, amigo al lado Así no vas Y esto fue el sopecito Un sopecito pa' toda la rancherada Para que lo bailen bien bonito Y esto fue el sopecito, como es que lo bailen bien bonito Y con saludo para el estado de México Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de Morelos Guantajato Y así suena la banda clave 7 de Mojaca Y así suena la banda clave 7 de Mojaca Y así suena la banda clave 7 de Mojaca Y así suena la banda clave 7 de Mojaca Y así suena la banda clave 7 de Mojaca Y así suena la banda clave 7 de Mojaca